bueno pues esto es lo bueno de fms que ahora son batallas más eléctricas y son más rápidas y más fáciles de ver un punto cortita y al pie y vamos con la tercera entre racso y rodamiento y a ver que nos ofrecen la mitad de la batalla todavía con mucho respeto con mucho respeto necesito que recibamos con un fuerte ruido a cada participante hola hola buenas tardes como están hermanito eso va con la misma con la misma chaqueta que es la de fms chile en la red bull en la fms chile digo joder cómo estamos hoy el menor con la camiseta con la chaqueta del barça me gusta mucho el equipo la liga española ya lo vimos con las camisetas del deporte y ahora con la del barça que lleven la de madrid o el barça lo entiendo pero la del deporte que es un equipo de segunda aunque en su día fue un grande con el euro de porque estuvo en la champions y ahora con la chica y la gente no lo quiero sinceramente le gano a mi compa uso la montadura que se la ponga oye hermano vengo a hacerlo pebre sinceramente tiene un suelo en deble todos sabemos que con la chiquilla las engrupe ofreciéndole sopa y filla no entendía esa y yo vengo aquí porque esto se respeta bien de fiestas platia bailemos cueca me toca casar a la gallina turuleca jajajaja yo soy un rapeo rodamiento yo no ando con rodeo hoy día vengo a rapear zarpao afírmate que te traje un paro encebao una tras otra hermano yo quiero las manos alzadas rodamiento la paliza no se la esperaba yo soy un villano de una historia mal contada vale buenísima de culay pero roda que vino la gente se pregunta roda que vino sale la que vino a perder conmigo cambio cambio ay dejando eso está bugeado las palabritas dijo que vino a perder contigo pero lo siento rato mi plan es soltar estilo no te cuenta como te mato amigo plan a plan b plan c plan se perdió conmigo oye está cansado se ha pasado yo lo he realzado con este asado y parece que se asado amigo porque raxa en la batalla se pasa dormido como te lo muerto mi hermano la verdad te da el cuenta rapeo con calma que pesadito es con lo de aura eh estoy transformando las aulas de chile en aura espero que lo entiendas que tu te des cuenta y espero que no me tires nada cobarde que a pesar de que no somos familia llevamos la misma sangre recuérdalo y yo te creo raxo yo te veo mucho han dicho que repetiste en tu rapeo pero te juro por dios que no compartí ese video porque soy tu amigo porque roda se improvisa soy un atleta de redbull que improvisa y raxo quien es un atleta de la rica muy bien roda eh está a un nivel espectacular ahora mismo creo que que se lo va llevando él no quería ponerme traija roda mía no quería ponerme traija upaaa y lo abraza y lo abraza como el nene sabes jaja hijo de puta vamos con los minutos libres y se los damos a la vuelta a los tres cuatro uno dime que pasa enanito entra al micro ya despierta chico que puede que venga la verdad equipo raxo se parece a edward munch el gran grito ya yo vengo como el obelisco soy el 9 one brother en ti no ven hip hop que se corroen los ritmos aunque raxo siempre va por un hueso y roe lo mismo te voy a enseñar a metriquear me dice que quiere hacer trash talk pero tu no haces trash talk haces try hard y yo hard drive te mando a contar ay dios ay dios muy bien roda eh me despierto me ves cierto esto es cierto en el rec represento y me presento el que hace hoy mía maestría los maestros en el monólogo te matan el que el micrófono desata el autóctono que derrapa yo soy el psicólogo del psiquiatra la última roda que chai como te saco yo porque en los pacos flow y te rescato todo oye hermano por dios que te bendigo te gano esta batalla pero vos soy mi amiga mi hermano mi hermano yo estructuro los versos te lanzo los conjuros por lo expreso rodeamiento lo mando hacia el futuro y no aseguro tu regreso tengo peso porque me propago como gas propano vengo te deshago este esta cagado piensa que me gana lo dejo pisado hice lo que haces tu no haces lo que hago rato es muy triste rodamiento el plano y es muy simple y odio que mi vídeo no lo compartiste falso juliado porque tú lo hiciste jajajaja bien rato ahí tu no sabes que es verdad guatón juliado hasta aquí llegó la amistad fiesta en la vida te agordáis todas las venidas te agordáis todos los platos de comida te conozco que puedo decirlo si te olvidas hermano es un privilegio tocar el alfa tocar los versos deja de ser necio eres como la juega, nunca mandaría a mi hijo a tu colegio dale y esto y esto bueno, perdonad por ese pitido infernal parecía el apocalipsis era problema de la tarjeta de sonido el Raxo jodió mi tarjeta y muy bien Raxo parecía que iba muy sobrado el rodamiento pero es verdad que a partir de la que tiró explosionó adiós adiós La clase, ¿no? vídeo pero nunca ha sido el más plano de estornado han hecho ahí con el cambio de yo tiro verdad que parecen mentiras mentiras que parecen verdad nos tenemos todo lo que tenemos es gracias a tu mamá y y y y y y y y se pueda valorar recuerda que un profe te pude educar y sin mi profección no existe ni una más muy bien rodamiento ha conseguido darle la vuelta a cómo estaba un reaccion la rodilla ya no crecen de locos round the locks rodamiento a la vez que sabéis que sabéis que está picadísimo el racso sabéis que en lo chistoso de que yo le dije que de su vídeo yo no la había compartido pero que dijo que yo fui el que lo creó racso como tan indecente sin ese vídeo aparecían rimas tuyas que eran mías y de algunos de aquí al frente y por si creen que racso o mejor dicho que el rodamiento miente que desmienta que no apareció una rima suya en el vídeo el jurado que está presente bueno lo grigio de batallar con este hueón es que lo contaba tanto lo conozco tanto que conmigo nunca va a poder darse color no quería llegar a estas circunstancias pero contémosle a la gente que en chile antes preparaste tus dos minutos contra el menor un minuto vieron en su minuto cuando me dijo era una cría malparía no de cinta y a gusto que irónico que un profesor apelando a la pedagogía la gaburina a su alumno no me importa que racso haya dicho que irónico que la pedagogía sino lo que dijo después a eso atención le tomé y eso vi lo único que entendí fue que racso dijo que era mi alumno o sea que aprendió de mí y por si no sabes racso si me vas a tirar la de que el alumno supera al maestro al tiro te lo digo para eso se crean los maestros no es una frustración es un sueño cumplido hay personas que viven en pueblos que viven en situaciones precarias en situaciones terribles nefastas que no tiene para pagar un colegio privado en donde trabaja este hueón y no les queda de otra que ser autodidacta le faltaba le faltaba y de nuevo dándole con el vídeo con el vídeo pasó hace dos años esta hueá y piensa que se va a cagar en mi carrera para que vean que las puñaladas llegan de las personas que menos se lo esperan no sé quiénes no sé quién es no hay personas de pequeñas como la ronda viento de barral trabajo en un liceo con 90% vulnerabilidad lo único que no sé es que tú puedes mucho más puedo mucho más puedo mucho más soy rodamiento superación personal esos son puras hueá hizo un rato de 365 y no llegó ni a la mitad no llegué ni a la mitad es que tuve que cumplir la pedagogía y otra cosita más y hablando de esa hueá racso quiso crecer y no llegó ni a la mitad no llegué ni a la mitad llegué a cada rincón de cada ciudad sé que demostrar que tengo el respeto de la plebe compañeros si yo puedo ellos pueden otra repetida quizá racso me cae la brisa racso es como patricia todos pueden decir que rapeas pero nadie que improvisa pero nadie que improvisa la gente me hace ruido saben que te pego una paliza saben que yo le pego una paliza no se hay tan agrandado ególatra aterriza va a aterrizar el pequeño gigante porque Roda es quien lo mata en los parques racso acabo de ganarte aquí en mi ciudad en chillán y en todas partes en chillán te gané en la catedral con la gente en una internacional pero eso no lo quiere contar solo cuenta las historias y no dice nada más dale que me ganó en la catedral pero saben por qué se lo voy a contar porque tiene manager esta caga y el mismo que se está postulando va a aconsejar donde está vito ramírez tesorería regional deja de ser bocoto superé todo lo que me enseñaste siéntete orgulloso cuidado eh gana para mi rodamiento eh muchas gracias gente si que es verdad que que en el primer minuto libre racso lo partió con los dos highlights esos que tuvo al final de del primer minuto pero creo que ha sido más constante rodamiento para mi eh muchas gracias por su cariño muchas gracias a ver que a mi me gusta mucho racso pero en esta creo se lo lleva Roda las dos veces que hemos venido a constitución ha sido una experiencia increíble maravillosa y además inexplicable muchas gracias por todo el calor se sienta de abajo hasta que arriba de aquí arriba hasta allá abajo muy bien gente hay un fuerte aplauso para racso y rodamiento muy bien Sayu ordénamelo ahí por favor y el jurado está ready la daje es mucha energía en constitución eh nos vamos con la decisión constitución a la cuenta de cinco cuatro tres dos uno pues bueno hemos acertado dos de las batallas de tres ha habido la de Hawker que para mi ganaba nueve pero bueno muy buena batalla y vamos a por la próxima vamos a por la cuarta y esto avanza raudo y veloz vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.